ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de blood strike en esta ocasión como están viendo en el título y en la miniatura de este vídeo el día de hoy les vengo a traer toda la información concreta y detallada de lo que va a venir en la próxima actualización de blood strike en este caso sería a ver esto me tiene flipando porque la verdad pusieron un cuestionario o cuestionario no sino que pusieron un párrafo como con 15 preguntas y si 15 preguntas y obviamente ellos daban las mismas respuestas entonces recuerden que en este canal chicos estamos trayendo todos los vídeos informativos en exclusiva y también gameplays guías y muchísimo más diariamente así que si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y dejar su riqueza volante like para seguir apoyando el contenido que estamos trayendo en este canal vamos a empezar con lo básico voy a leer un poquito por aquí para que ustedes entren en contexto de lo que es esto porque de introducción lo que mandaron fue esto blood strike una batalla real llena de acción de los de que de los renombrados nittis games es la empresa ya superó los 30 millones de instalaciones lo había superado desde hace un montón ya que lo habían anunciado se dirigen hacia una experiencia excepcional y esperen mayores razones de éxito en el futuro entonces el equipo de gaming phone se asentó para una entrevista con el diseñador principal del juego blood strike responsable de la sensación de las de las armas de fuego el juego central y los dos a del juego central perdón y los diseños de habilidades de los héroes y el ejecutivo de planificación de la operación del juego vale es lo que quiere decir que una compañía externa se con se puso va a ser una entrevista al al que dirige la experiencia del juego salón al que dirige el tema de programación del videojuego de blood strike y pues aquí hay algunas de las preguntas que les hicieron y pues lo que ellos contestaron vale vamos a irnos directamente el grano y a lo que les importa a ustedes porque ya aquí realmente es mucho texto y aparte de que mucho texto hay el tema de que hay cosas que hablan de la comunidad cosas que hablan de 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 como blood strike va a evolucionar de todo eso pero obviamente lo que nosotros nos interesa son los sistemas que van a estar viniendo si quieren leer esto completo lo pueden hacer en el disco oficial de blood strike porque está disponible vale voy a empezar a leer desde la pregunta 9 el equipo planea implementar pronto un sistema de clanes en el juego le hacen la pregunta aquí puede o contesta el de por supuesto ya hemos hecho planes ya hemos ya hemos hecho planes y pronto los jugadores podrán experimentar de clanes en el juego así que prepárense gente porque esa es la primera noticia boom que vamos a tener en el momento o sea el juego va a implementar el sistema de clanes tengan eso pendiente 10 existe alguna posibilidad para que los jugadores prueben este juego otras plataformas vale en tanto se requiere a sbox en nintendo también play playstation etcétera porque ya está en pc y en android obviamente o inicialmente saben android pero pasaron a pc y pues futuramente por lo que estoy viendo va a tener compatibilidad con nintendo sbox bueno bueno nintendo y consolas se los resumo así y dice aquí si ya lo hemos ya lo hemos planeado y lo implementaremos pronto 11 pueden los jugadores esperar compatibilidad con el control de este juego el control significa mando sea un mando de videojuego o un mando pues ya se me entenderán no de play de consola si el desarrollo está en curso y estará disponible lo antes posible probablemente en mayo o sea en este mes así que si los hagan vamos a hacer un vídeo de cómo conectar un mando al al juego para poder jugar de ese mando vale pregunta 12 el equipo agregará pronto un sistema de compras de terceros como cada shop bueno eso como que al fin y al cabo ya hay una tienda general pero actualmente está disponible y los jugadores pueden acceder en él desde la página de compra es eso es el tema de 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 compras en terceros o sea por ejemplo que yo puedo independientemente comprar y regalar o sea no simplemente yo no tengo que entrar a la cuenta de la persona recargar sino simplemente compro desde la web que tiene el juego y simplemente le mando con el id del del jugador pues lo que le vaya a mandar si un pase de batalla o pues oro seguimos con la pregunta 13 están planeando recuperar funciones de la fase prueba beta como diferentes tipos de munición y mejoras de habilidades para los que no se recuerden en el juego o en la beta que hubo anteriormente las habilidades se mejoraban de una manera súper excepcional o sea súper diferente a como se mejoran ahora que simplemente tenemos que comprar los escudos de evo y se nos mejoran allá no era así entonces aquí dice esté atento a esas funciones cuando debuten en los próximos modos de juego o sea van a añadir van a añadir modos de juego con quizás algunas de esas cosas que la verdad no veo para nada mal que dice acá 14 otra cosa importante que leí en el modo hotspot war y se agregarán más mapas sistemas multijugador de hotspot war o agregarán el modo multijugador clasificado de hot a ver en conclusión que no me quiero como que meter mucho en eso para resumirse los que lo entiendan quieren meter un bueno más mapas en modo clasificatoria en multijugador o sea quieren hacerlo ranking se le puede decir se le puede meter va que quieren meter modo clasificatoria y pues quieren añadir más mapas en el modo multijugador o sea no en battle royale o el br continuaremos utilizando el modo de de hot war con más mapas eso es excepcional porque van a actualizar el juego con más mapas en el modo multijugador en conclusión porque acaban de sacar un nuevo mapa o sea no creo que de por si haya ya un anuncio de un próximo mapa no tiene ningún tipo de sentido la verdad a ver 15 habrán habrá actualizaciones o características futuras relacionadas con gráficos y animación modos de juego mapas armas u otras opciones de personalización aquí la respuesta del de actualmente estamos concentrados en desarrollado en desarrollar un nuevo contenido principalmente nuevas armas nuevas armas y nuevos modos de juego ojo con esto continuaremos actualizando armas a lo largo de las temporadas en el futuro vale les resumo que quiere decir esto que dijo de que seguiremos actualizando las armas los nerfeos con eso esta persona se refiere a los nerfeos ustedes saben que las armas están últimamente muy rotas lo que es la p 90 lo que es la origen y lo que es la también la mp 155 creo que era la escopeta de un tiro pero realmente eso es una tocada de cojones porque la verdad las nerfean tanto que al fin y al cabo no hacen nada o sea no sé nada en qué sentido o sea que las armas siguen igual la podemos seguir utilizando y la verdad se nota igual obviamente no como un tiempo atrás porque a ver les voy a decir algo yo soy main p 90 y ustedes ven como yo pego con una p 90 bien pues yo puedo bajar gente fácil pero antes antes era peor porque era casi imposible bajarme entonces sí 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 así se han notado un poquito el tema de las mejoras o de los nerfeos que le meten a las armas eso no lo descarto pero entonces eso significa en resumen que pues el juego obviamente va a implementar lo que vendría siendo que van a seguir enerciendo las armas eso es obvio vale a lo largo de las temporadas bla bla y en la próxima temporada se lanzará una nueva arma que es la mp 5 esa gente vamos a estar teniendo definitivamente o sea definitivamente vamos a estar teniendo lo que es una mp 5 y para los que se pregunten que si es la nueva meta no la mp 5 es un arma sumamente no porquería porque no la voy a denominar así sino que es un arma más para para primer contacto cuando caemos cuando caemos en el mapa porque porque es un arma que no tiene tanta velocidad de cadencia que no tiene tanta cadencia velocidad de tiro o no tiene tampoco tanto daño porque es una smg lo que implica que pues sería a ver la puedo denominar como cual como una inp con un poquito más de daño y que haga un poquito más que la inp así la puedo denominar porque porque la llevo experimentando en prácticamente todos los juegos que he jugado de shooters y siempre así o sea puede haber excepciones como digo pero no es que va a ser un arma meta que lo dudo muchísimo la verdad por las características que tiene esta arma así que eso se los dejo a ustedes es la nueva arma mp 5 aquí dice también introduceremos más modos de juego como weapon master squad fish y otros modos lo que quiere decir que van a incluir más modos de juego como zona caliente como maestro de armas etcétera 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 si disfruto leyendo esta entrevista bueno vale esa es la conclusión del del de pero aquí lo que nos está diciendo es que prácticamente llevan añadir varias cosas y el juego está implementando a ver que tienen cinco días obtenemos seis días sin información está bien porque a ver tenían el mes de abril casi completo desde el 20 y lanzando su contenido continuamente o sea diaria o sea diariamente no sino contenido constante en entonces concretamente es algo que a mí me encanta porque la verdad se le está viendo el empeño que le están queriendo meter al juego la verdad yo digo que este juego va a tener dentro de unos se le puede decir seis meses aproximadamente va a tener una jugabilidad un br va a tener unas mecánicas que la verdad van a romper muchísimo porque este juego la verdad promete demasiado y pues para cómo empezó y para cómo está en este momento el juego está bastante bastante que bien lo que sí falta que bueno las partidas las acomoden un poquito porque si es verdad que toca mucho bots en las partidas pero eso son cosas que se pueden ir arreglando que pues obviamente no son de quejarse sino que pues al fin al cabo no está mal una pequeña mejora en el sistema de emparejamiento que pues creo que no es tampoco algo de otro mundo para hacer pero esta vez toda la información exclusiva gente que tenemos hasta el momento recuérdense que si este vídeo les gustó no se bien reventar ese botón de likes suscribirse compartir vídeo y comentarme aquí abajito que les pareció este pedazo de información o estas informaciones que traímos al canal así que nada yo aquí sin nada más que decir aquí me despido hasta un próximo vídeo y chao chao y chao chao